¿Cómo están? Les saluda la profesora de CTA. El tema de hoy, ecosistemas, organización y clasificación. Ya sabemos que en un ecosistema conviven animales, plantas y microorganismos. Por lo tanto, vamos a clasificarlos en lo siguiente. En individuo, en población y en comunidad. ¿Qué significa individuo? Como su palabra lo dice, es una sola, una sola unidad, un servido. Y veremos que el conjunto de individuos que van a poseer similares características, los llamaremos estésicos. Luego, viene el siguiente nivel, que es la población. Es la agrupación de individuos de una misma especie. ¿A qué me refiero? Si yo veo un monito y alrededor hay dos, tres monitos de su misma especie. ¿Por qué? Porque tiene sus mismas características. A eso yo le diré población de monos. Pero si yo veo un mono, un gato, un perro, ellos no se llamarán población. Porque son de distintas especies. ¿De acuerdo? En el siguiente nivel de organización veremos la comunidad. Que es un conjunto de diversas especies, plantas, animales y microorganismos. Que van a convivir en un ecosistema. Entonces, si estamos en un bosque y en un bosque hay un lado, veo la población de monos, veo población de peces, veo la población de insectos, que en este caso son mariposas. Luego también observamos población de sapos. Por lo tanto, el grupo de poblaciones de distintas especies va a formar una comunitaria. Vamos a repasar cómo se clasifican los ecosistemas. Ya vimos que es una clasificación. Terrestre, acuático. ¿De acuerdo? Ahora, esta clasificación se puede dar ya que estos ecosistemas pueden ser naturales y otros pueden ser artificiales. ¿Naturales por qué? Porque están en la naturaleza. Y artificiales es porque lo ha hecho el hombre. ¿En qué sentido puede haber un ecosistema artificial? Por ejemplo, cuando un barco se hunde, hunde en pleno océano, con el largo de tiempo, ese océano es invadido por plantas, por vegetales acuáticos, van formando como una especie de resistencia. Por lo tanto, ahí los peces comienzan a pasar, a vivir, otras especies también. Bien, así se forma un ecosistema artificial. En el siguiente punto de las actividades observamos que nos piden identificar y describir la clasificación de ecosistemas que observamos en esta imagen. Entonces, yo tengo que, de acuerdo a lo que tú has repasado conmigo, ya hemos visto que la clasificación es terrestre y acuático. En esta foto, ¿qué tipo de clasificación veo? Si es natural o artificial. Ya, eso es lo que lo tienes que describir en esta parte. En el caso del texto, nos hablan del cambio climático. Es el cambio climático global. Un efecto preocupante del sobrecalentamiento del planeta es el cambio climático global, el cual producirá alteraciones importantes en la dióxica. Estas alteraciones podrían conducir a migraciones y extensiones de numerosas especies, debido a que muchos vegetales y animales solo pueden sobrevivir a un corto rango de temperatura. Por ejemplo, los corales morirían con el aumento de tan solo 3 grados centígrados y las especies de aguas frías tendrían menos lugares donde habitan. La época de reproducción se vería afectada y las especies con costumbres migratorias de largas distancias, como las aves y ballenas, podrían perjudicarse por la falta de alimentos y frutas. Todo esto conduciría a que muchas especies en peligro de extinción desaparezcan y nuevas especies serán incluidas en la categoría de vulnerabilidad. ¿Qué efecto ocasionaría el calentamiento global? Bien, nos están indicando que va a producir una seria alteración en la dióxica y decernos que la dióxica es un grupo de costeras. ¿Y los ecosistemas qué contienen? A los herbívoros, a los animales, a las plantas. ¿Cómo afectaría el cambio climático a las especies? Pues, eso ocasionaría su extinción. Si algunas ya están por extinguirse, pues eso terminaría por hacerlo. Y muchas otras especies entrarían en una situación vulnerable que está próxima a la extinción y es algo que tenemos que evitar. Recordemos que los animales son recursos, no renovables, siempre y cuando nosotros lo podamos cuidar, mantener. Y tratar de equilibrar nuestras actividades como humanos con el ecosistema que ellos también tienen. Ya sabemos que si le quitamos un elemento del ecosistema, lo perjudicamos grandemente. Entonces, hay mucho que meditar en este tipo. Y en la tarde ya continuaremos con el punto de profundidad y la claridad. Y en cualquier consulta o duda nos vemos en la clase. Hasta luego. Hasta luego.